en este viernes 11 de mayo del año dos mil dieciocho con una temperatura de veintinueve grados celsius escasas posibilidades de lluvia para la ciudad corazón santiago en el día de hoy apenas tenemos treinta por ciento de posibilidades de lluvia la temperatura a las tres de la tarde se pronostica en la oficina nacional de meteorología que podría estar subiendo hasta treinta y dos grados celsius hasta treinta y dos grados celsius se está previendo en la elevación de la temperatura en este día cielos relativamente claros con nubosidad escasa y solamente treinta por ciento las posibilidades de lluvia es justamente lo que se está pronosticando lo que se pronostica con bastante nubosidad es el precio que está bueno pues experimentando cada combustible en el día de hoy creo señor director que tenemos una plantilla con los precios de los combustibles el ministerio de industria y comercio de nuestro país ha anunciado que a partir de las doce de la noche de la media noche de hoy cuando ya es sábado entonces estarían experimentando los combustibles en nuestro país distintas alzas otros bueno pues están fluctuando pero lo más importante es que la gasolina premium está bajando un peso para colocarse a doscientos cuarenta y uno con treinta doscientos cuarenta y uno con treinta el galón de la gasolina premium y el glp que es el gas licuado de petróleo el que utilizan las estufas las damas las amas de casa en sus hogares para sus familias el glp baja un peso para colocarse a ciento dieciséis con treinta que también es el combustible más utilizado en nuestro país porque los vehículos en su mayoría los vehículos pequeños utilizan gasolina premium y el gas licuado de petróleo bajan un peso los demás combustibles experimentan altibajos por ejemplo la gasolina regular permanece igual a doscientos veintisiete con veinte el caso del gasoil óptimo sube a doscientos pesos con sesenta centavos el galón el gasoil regular se eleva hasta ciento ochenta y cuatro con cincuenta el after experimenta también un alza para llegar a ciento cuarenta y nueve con noventa el gas querosene experimenta un alza y se coloca su precio a partir de la medianoche de hoy en ciento setenta y siete con treinta del mismo modo sube el full oil para venderse el galón a ciento diecinueve con ochenta y cinco por su parte el gas natural el que es el gas licuado de petróleo permanece su precio subsidiado para venderse a veintiocho pesos con noventa y siete centavos ese es el precio o son los precios de los combustibles a partir de la medianoche de hoy esa es toda la verdad con respecto a los precios de los combustibles entonces miren qué casualidad antonio martes está justamente pidiendo un aumento de casi el doble a los pasajes en las ciudades el transporte dentro de las ciudades el transporte urbano que se ha elevado desde veinticinco hasta cuarenta pesos sabemos que está presionando para que sea elevado a treinta eso es como quien dice cuando el doctor joaquín malaguera era el presidente de la república siempre amenazaba con hacer unas alzas gigantescas para cuando entonces el alza relativamente era pequeña la gente bueno pues se lo tomara con suavidad y asimilara justamente esas alzas del mismo modo sabemos que los sindicalistas presionan y presionan a unas sumas muy elevadas para que luego cuando se les permite lo que ellos realmente aspiran bueno pues las la ciudadanía los ciudadanos el pueblo común bueno pues lo asimile de una manera mucho más fácil y no protesten o que estas protestas no pasen de ser protestas de boca que no pasen de palabras nosotros continuamos ahora con la información aquí hemos visto señoras y señores unas situaciones no puedo decir que son inusitadas porque no es la primera vez que ocurre en la ciudad de santiago de los caballeros los secuestros no es la primera vez que se secuestran personas tenemos el caso que ocurrió esta semana en el hospital en la maternidad de el hospital presidente estrella ureña la maternidad llamada a rené clan de guzmán era doña rené justamente la esposa luego viuda del presidente guzmán entonces se robaron una bebé recién nacida una gemela recién nacida fue raptada por una persona llamada a raquel almonte ya la policía en menos de 48 horas sabemos que actuó de manera rápida de manera inteligente bueno pues movieron justamente los instrumentos de inteligencia las experticias y la bebé pudo ser rescatada antes de las 48 horas y ser devuelta sana y salva a su madre del sector que se llama aquí cienfuegos en la zona oeste de la ciudad de santiago de los caballeros pero automáticamente es dada la información de la solución de este secuestro de dicha bebé que estaba en manos de una mujer residente en el sector de la zona sur en el sector Pekín quien declaró que hizo esto que llevó a cabo este delito de secuestro de una bebé recién nacida de esta gemela porque estaba desesperada porque su expareja quería exigía tener un bebé y que ella bueno pues fingió tenía lo que se llama en psicología un embarazo psicológico se convenció de que estaba embarazada no sabemos si utilizaba rellenos en su abdomen y todas estas cosas que hacen muchas veces las personas cuando se encuentran en una situación desesperada no sabemos si es un cuento por eso pedimos siempre sugerimos que cuiden a sus niños y a los adultos también hay tantos secuestros que pueden devenir no se sabe ella dice que era por eso pero no se sabe si era para vender órganos dios libre a esta bebé pero señores siempre traten de saber a dónde están sus niños a toda hora nunca nunca dejen a los niños fuera del alcance de su dominio de su cuidado porque un secuestro solamente toma 30 o 20 segundos y dios a veces bueno pues lamentablemente cierra los ojos y se descuida y acontecen hechos actos que no pueden ser jamás resueltos y ya pueden imaginarse cuál es la desgracia ahí está el caso de la niña carla maciel todavía permanece impune la niña fue utilizada para matarla y sacar sus órganos parte de sus órganos para el tráfico de órganos que cosa tan horrorosa señores cómo es posible que la humanidad haya llegado a estos niveles en vez de evolución de involución pero es por ello que debemos permanecer constantemente cuidando a los niños para evitar situaciones que puedan devengar justamente en secuestros o eventualmente la muerte y se justamente tras la policía el coronel guzmán badía dar a conocer este esta solución del secuestro de esta bebé bueno pues se sabe de un nuevo secuestro donde un empresario el nombre justo ahora no lo recuerdo es el propietario de plaza moli un local de diversiones de la zona sur de la ciudad corazón y supuestamente se está pidiendo la suma de nada menos que cinco millones de dólares cinco millones de dólares son para señores doscientos cincuenta millones de pesos hay que ver el dinero que hay ahí porque del hecho si están pidiendo esa suma es porque hay esa suma pero no queremos entorpecer ni jugar con la vida de otra persona por lo tanto hay que dar el tiempo suficiente para que precisamente los efectivos de la policía nacional los inspectores y todo aquel que tiene que ver con la solución de este tipo de problemas puede llegar a una solución se sabe que la persona es de nacionalidad colombiana y que se radicó por un buen tiempo en los estados unidos no sabemos si de manera voluntaria o si es una persona que haya venido en calidad de deportado pero al no saberlo no podemos profundizar en información en breve tenemos invitado aquí en nuestro programa toda la verdad a través de luna tv canal cincuenta y tres a ustedes les pedimos permanecer en sintonía porque nosotros retornamos en un instante por favor no se marchen encontramos ¡Suscríbete al canal!